Jajajaja y basado en lo que han presentado las dos partes, pero por supuesto con la esperanza de que para el Perú los argumentos peruanos sean mejor considerados porque creo que son mejores argumentos, ¿no? Entre todo lo que se habló hoy, Ramiro, cabe destacar la respuesta que se le dio al magistrado, ¿no? Sobre el tema de si es que se consideraba o no que los dos países estaban en condiciones en el 52 para firmar un tratado de límites marítimos, el Perú ha dicho que no, con lo cual se desbatería la posibilidad de que los tratados del 52 y del 54 sean de límites. ¿Cómo has visto esto tú? Mira, yo creo que la pregunta, si lo hemos, de lo peruano, nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayudó porque nos permitió insistir en un tema sobre el que creo que hemos insistido desde el comienzo, ¿no? Y es que esto que se firmó en el 52 no era de ninguna manera un tratado de límites marítimos, ¿no? Era una declaración para regular las políticas sobre nuestros recursos marinos. En los tres países, el Perú, Ecuador y Chile, ¿no? Y el comienzo 52 es para regular las... el movimiento de las embarcaciones. Entonces, creo que esos dos documentos no tienen de ninguna manera, ¿no? El carácter de un tratado de límites marítimos espíritus. Por lo tanto, a una es nuestro favor el hecho de que la pregunta del maestro carroquí, Mohamed Belunda, ha quedado de manera respondida por lo que nosotros hemos dicho. O sea, no ha... ¿Qué decía él? Decía, en ese momento se podría afirmar un tratado de límites marítimos, él va a tomar lo que dijo, ¿no? Con palabras un poco más largas, ¿no? Y parece que a ti, muchas personas no, pero vamos a ver qué dice Chile, digamos. ¿Y cómo tomar las declaraciones hoy de Tarut, por ejemplo, en Chile? Ya un poco gruesas, un poco duras, ¿no? Es un preludio lo que se puede venir, si es que no es favorable para Chile el fallo. Bueno, a mí esa declaración, yo ya lo dije hace poco en un canal de televisión, me pareció ir y en un mes de semana, no tenía el caso. Y que, digamos, con... Y sentimos contentos con tener un par de nuevas, me parece que es... Fuera de lugar, ¿no? Claro, es un acto de sorpresa que justamente necesitas de los chilenos, a veces yo creo, generalizándolo, no me importa, porque todo el pueblo chileno es así, pero si se tiende a un vocero, que es un diputado de ejercicio, no es un general de retiro, como lo dijo Juan González, un general de competición a Chet, que ha hecho que Pinochet no hubiera permitido esto, bueno, eso no puede ser un general de retiro, no tiene mayor relevancia, palabra, pero también es un diputado de ejercicio, yo esperaría que las noches de Chile le demos a nuestro alto nivel, como hicieron las pasadas con la declaración de Frey, apaguen un poco esas declaraciones incendiarias y vienes, ¿no? Porque son vienes, porque estamos hablando de una guerra, Ramiro, Ramiro, una consulta, a ver, tala máximo, a ver, en general, los ciudadanos de ambos países están, como se dice, hinchando para que la resolución sea a su favor, ¿verdad? Aquí, igualito pasa en Chile, al final yo no sé si te puedes permitir hacer un análisis mucho más independiente, obviamente tú eres un reconocido ciudadano peruano, ¿cómo es el tema en términos casi de través de, si se puede llamar, imparcialidad? Mira, Max, cuando uno hace análisis político, análisis internacional, tiene que tomar cierta distancia, ¿no? De esta manera creo que es, para un peruano o un chileno en este momento, muy difícil ser totalmente objetivo, ¿no? Uno tiene naturales propiedades patrióticas, pero, hasta donde yo logro ver el tema, o sea, coincido con los favoritos de Perú, en el sentido de que nosotros estamos reclamando algo que tiene que ver con una cuestión nunca resuelta, que tiene que ver con la ausencia de un documento explícito, mientras que la parte chilena está insistiendo en algo que incluso puede vulnerar el sentido común, si tú ves el mapa, el mapa esperado cuando llega a la parte chilena, y de pronto hay una especie de cuña que se mete dentro de una zona territorial, ¿no? Y además, la argumentación chilena va en el sentido de juntar una serie de retrasos, de retrasos, perdón, de mapas de escuelas, de libros de escuelas, ¿no? Es como si en un juicio penal uno llevara recopres periódicos, eso tiene un valor relativo, ¿no? Entonces, yo tiendo a creer que la argumentación peruana es bastante mejor. Tal es así que cuando esto empieza la lucha de la parte chilena, era porque el caso no se ha admitido, porque creo que ellos sabían que si el caso se ha admitido en la Corte, si la Corte se declara competente, difícilmente la Corte va a quedar como están, y entonces ellos de alguna manera van a tener que ceder algo, y nosotros vamos a ganar algo. Pero visto desde una perspectiva más histórica, que ellos crean algo, y que nosotros ganemos algo, yo no diría que es una derrota para ellos, es una prejusticia histórica contemporánea en el paso del derecho, ¿no? Ahora, Ramiro, si uno extrapola lo que ha pasado entre Colombia y Nicaragua, y esta decisión que ha tenido Colombia de no admitir el fallo, de alguna manera va a jugar en contra, obviamente, no solamente en su prestigio, en el respeto a las leyes internacionales, también podría ser emulado por Chile, si es que el fallo no le favorece, o qué piensa el estimado Ramiro? No, pero Colombia al final va a acatar el fallo, la prueba es que el presidente Fasco y el Sato, el Sato, el presidente Fasco y el Sato, su primera reacción ha sido la esperable reacción de un presidente, que es un candidato, un presidente que no quiere ser, o él que perdió alguna parte de los líderes, Pásteros, ¿no? Eso le baja a todos los retos políticos, pero, pasada esa ola, esa cantidad de reacción frente a la presión popular interna de Colombia, creo que, él ha decidido acatar el fallo, pero sí que ha retirado el pacto de Bogotá, y no ha retirado ese pacto de Bogotá, está renovado en la futura, pero el fallo lo va a tener que acatar, y no ha dado cuenta de que lo va a acatar, lo que va a tratar de hacer con el liderazgo, probablemente estaría un talpantexta o algo, que ha cometido los efectos que creen que va a haber problemas con la cifra, pero yo no creo que Colombia vaya a acatar el fallo, que es imposible, y por lo tanto, creo que Chile tampoco va a poder hacerlo por más bravatas que haya, o por más clara, que es un tipo de conflicto. Bueno, Ramiro, muchas gracias, siempre ayudándonos a entender estos temas, y nada, pues no, estar atentos también es importante, escuchar la réplica de Chile el viernes, ¿no? Sí, claro, vamos a ver qué pasa, y es lo que ellos, con su última oportunidad, también van a sacar, todas las armas de derechos que tengan, que son pocas, no, y como nosotros vamos a hablar de estas, pero hasta ahora, la persona es totalmente rural, y no, el derecho internacional se queda, la verdad que sí, y el derecho general se queda, para que la gente, persona pacíficamente, sus contrarrestas, la verdad que sí, hay que felicitarnos por la, hay que felicitarnos por la altura, ¿no? Por la altura del Estado peruano, también, que son bien altos, bueno, de manera correspondida, su estatura, así es, de verdad, gracias Ramiro, un abrazo, Ramiro Escobar, internacionalista, columnista del diario La República, pausa, la última, para volver con llamadas, nuestros teléfonos, 225-334-4224-2363, regresamos. Oye, apúntate, pues vamos a viajar, para chapar esto, pasan 45 cocos, ¿no? ¿Tienes semanas? ¿Tienes semanas? ¿Tienes semanas? ¿Tienes semanas? ¿Tienes vacaciones? ¿Pero, pero, febrero, marzo, sobre ahí, eso está, para dejar esta febrera, ¿no? ¿Y tu felicidad? ¿Nuestro mejor deseo? ¿Feliz planta? ¿Tienes semanas? ¿Tienes semanas a Chile? No, 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 a Chile creo que no vaya, no quiero hacer mayor gasto, quiero ir por eso, por eso, por eso, por eso, 45 dólares está perfecto, ¿cuánto? 45 dólares se estaca, ¿a dónde? Puerto Maldonado, Tarapoto, Tecnico, Viura, a varios destinos, ¿a mí me interesa Cusco o Puerto Maldonado? Puerto Maldonado, creo que es la buena, no lo conozco mucho, yo tampoco, hay un hotel que es de la... Miki no conoce, pero bueno, las mejores reservas están ahí, Es el día para saber cómo luchar contra la delincuencia y la corrupción en Perú, la abogada Mónica Salas, y el periódico de la morada, 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 no, totalmente no, pero estamos... haciendo uso de tus derechos, nos vamos a Estados Unidos, nos dieron su visto a ella, ¿sí? Sí, sí, ¿cuánto te muevo el fin de año? Sí, ¿no? Sí, yo a partir del 15 me voy a Estados Unidos, ¿Vas a estar ahí el fin de año? Sí, probablemente sí, el fin de semana de enero, yo creo que sí, va a estar bien, novedano, ¿puedamos un rato, ¿tú es el mes? Claro, no, bienvenido, vamos ahí, porque, yo voy a estar enhorrando, disfrutando de la casa, yo te voy a ir ahorrando con ella, ¿sí? Sí, ahí voy a recibir el año, ¿ah, sí? mi cumpleaños, también voy a estar ahí, si te anima voy a estar en Magic Kingdom, el 31 de la noche, paja no, y yo a tu flaca ahí, para que vea, pues un muñeco que vale la pena, porque ya creo que sí, porque parece que, parece que no encuentra más opción que la mía, no sabe que aquí hay muñecos, ¡pajajajaja! Sí, fue ese muñeco allá, el muñeco le caído, ¿eh? Ese muñeco también, vamos a ver si está en altura, no, no, puta, ¿por qué cree que hago deporte, uno? ¿ah? Sí, todavía, puta, capaz se desanima, y se va contigo, puta, no sé, pendejo, ¿ah? Oye, ¿ha bajado de peso también? El señor Chipoco, no creo que está deprimido, ¿no? Ah, ha bajado de peso, ¿no? Nuestros exámenes sirven para revanar, copacabal, hermano, ¿eh? Está bien conchuga, señores, la foto, está bonita la playa, pero ha oído tomar en la playa, ¿no? Jajajajaja, llámenos al 719-9933-0-medin, ¿ahí la hembra, la valoración que no le hace desde el punto de vista físico? está bien claro, claro que sí, oye, acá un analista habla sobre el tema, respondiéndonos sobre el tema, de por qué ha cerrado el verano, dice, porque cuando efectivamente hay mucho menos tráfico que en invierno, de la diversidad del colegio, en el que estábamos, ¿eh? No lo sé, ¿no? ¿Por ahí dice? Señor Federico Batifora, especialista en prevención, no es Federico Batifora que trabaja para el municipio, hermano, ¿así? Claro, sí, de conductor, lo conozco, está trabajando en pro transporte, trabaja con la gente de... Segera Táraco, 49 minutos, hay un diario que está pues expresamente en contra de la gestión de Susana Vigarán, ustedes ya saben cuál es, Gracias.